I already know my sister Tras su regreso a México, Kate del Castillo fue recibida por sus familiares con una fiesta de bienvenida, sin embargo, no acudieron sus mejores amigas quienes despreciaron la invitación al festejo. Durante su reciente conferencia de prensa, Kate del Castillo, además de mencionar cuál es su situación legal en México, expresó que cuenta con el apoyo de sus amistades, el denominado Club de las Lagartonas, y señaló que sólo se distanció de Yolanda Andrade y yo tengo contacto con ellas. Con las demás he tenido contacto. El cariño entre amigas en tantos años, en 30 años de amistad no se van tan fácil. Aunque Yolanda Andrade expresó abiertamente que no estaba interesada en contactar a Kate del Castillo, Monserrat Oliver, Fabiola Campomanes y Roxana Castellanos dejaron entrever que estaban felices de poder ver a su amiga nuevamente. Sin embargo, sin embargo, de acuerdo con un video publicado en YouTube por HR Notas, a la fiesta de bienvenida realizada por sus padres, Don Eric del Castillo y Kate, Trillo, fue invitado el círculo de amigos más cercano a la actriz, pero las lagartonas no aparecieron. En el festejo, en el que hasta hubo mariachi y tequila, Monserrat Olivier, Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes y Roxana Castellanos brillaron por su ausencia, por lo que la estrella de Ingobernable sólo disfrutó del cariño de sus familiares. Por su parte, algunos internautas aprovecharon la sección de comentarios del video para mencionar que tal vez Kate del Castillo diga en público que no tiene ninguna relación con el crimen organizado, pero sus amistades no quieren volver a involucrarse, involuntariamente, en sus asuntos ilícitos. Aunque algunos reprobaron la actitud de las lagartonas, al asegurar que las amigas se deben apoyar en las buenas y las malas, la mayoría señaló que la protagonista de la Reina del Sur se ganó el desprecio de quienes la querían, por ocasionarles problemas con la justicia. ¿Tú qué opinas? Con información de la verdad, soy Carmini HR Notas Foto, Celeb, quien en Instagram, arroba Kate del Castillo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!